Veo, veo que ves Todo depende de que quieras ver Pénsalo bien antes de actuar Si te enamoras te puedes lastimar Oye, escúchame bien Respira y deja de temblar cual papel Si crees que sí, vuelve a intentar Y no te riendas ni por casualidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre tú puedes volver a intentarlo Otra vez Tú puedes otra vez Si quieres Veo, veo que ves Olvida todo y díselo de una vez Si crees que sí, no puedes fallar Será tu sueño hecho realidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre tú puedes volver a intentarlo Otra vez Otra vez Tú puedes otra vez Si quieres Lo sé Y tú sabes bien que si lo sientes Va a suceder Entonces sí, no puedes fallar Entonces sí, no puedes fallar Lo que imaginas será realidad Mira el cielo Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre tú puedes volver a intentarlo Otra vez Otra vez Tú puedes otra vez Si quieres